Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador logra lo que nunca antes nadie había podido lograr y la verdad es que se queda muy mal vista la oposición, digo, después del ridículo que han venido haciendo en los últimos días asegurando que todo lo que realiza el presidente dañará a México, la realidad es que el tío le sale por la culata. El que hoy el presidente se le ponga al tú por tú a uno, bueno, al presidente de Estados Unidos, esto, bueno, nunca antes visto, era común, era ordinario que el presidente de México se le pusiera de tapete pero lo que hoy está haciendo López Obrador de marcar agenda a tal grado de que el día de hoy el gobierno de Estados Unidos no aguanta la presión del presidente Andrés Manuel, no aguanta la exhibida que da y pone, bueno, ahora sí que en tela de juicio oye, dices que eres el país más demócrata, dices el país que defiende los derechos humanos pero a la hora de la hora eres el que más fomenta el racismo, simplemente lo que pasó este fin de semana donde un joven fue, atacó y le arrebató la vida a 10 personas por no tener el mismo color de piel si a esas vamos, ¿quién en realidad tiene una mayor descomposición social y cultural? pues bueno, te platico que Biden acepta levantar las sanciones y los bloqueos al pueblo cubano así como también permite que empresarios cubanos que han logrado realizarse en Estados Unidos puedan mandar contribuciones a este país para ayudar a su pueblo así como también, bueno, levanta sanciones para que las familias que viven en Cuba digo, que viven en Estados Unidos pero que son cubanos puedan mandarle remesas a sus familiares así como también, bueno, pues la libre entrada y salida a Cuba ya hay vuelos de Estados Unidos o ya habrá vuelos de Estados Unidos a Cuba con toda la libertad y es que todo esto no habría sido posible gracias a las presiones pero sobre todo la postura tan firme que realizó López Obrador y que dicho sea de paso, este fin de semana Marcelo Ebrard se reunió con el mismo Barack Obama quien ya hemos platicado que en su momento habría querido lanzar esta política pero pues no jaló tanto como hoy lo logra López Obrador lo interesante son las reacciones como, bueno, pues los Krauser que salen en Univision como Jorge Ramos que también salió despotricar en contra del presidente y ver que sus patrones, a los que les encanta andarles besando el Juanete deciden darle ese voto de confianza a López Obrador y no solamente eso, sino que además las presiones se comenzaron a crearse en el Congreso donde por lo menos 18 congresistas de Estados Unidos tomarían la postura del presidente Andrés Manuel con la intención, bueno, de levantar un poco y lo entiendo, no creo que de la nada el gobierno de Estados Unidos o Biden haya dicho quiero ser un alma caritativa con los cubanos quiero reivindicar el camino de Estados Unidos no, hay un interés de por medio que son las elecciones y dicen, bueno, si el presidente de México sigue creciendo como la espuma pues vamos aplicando parte de sus políticas a ver si se nos pega tantito lo interesante es que esto pone al presidente Andrés Manuel en el ojo mundial para, bueno, ser merecedor de este premio Nobel de la paz porque así como hoy se anuncia ese tema de Cuba posteriormente seguiría Venezuela así que si estás listo, vamos desvenuzando esta información acompáñame a lo largo del video y dice así esto es histórico mi querida familia esto es verdaderamente impresionante vamos recapitulando un poco y dice así muchos opositores, así como también la fachiza que está en contra del presidente que se quejan de todo lo que hacen pero al final terminan copiándole al presidente no salió ya Claudio X González a decir que quiere construir un tren en Hidalgo que conecte con la Ciudad de México no estaba como cuchillito de palo ahí jode y jode, lata y lata con el Tren Maya hoy ya ni existe esa página oficial de los defensores del Tren Maya y de la Selva ¿por qué? porque ahora al señor ya le interesa construir un tren entonces vemos como radica la hipocresía y dentro de esta hipocresía la oposición argumentaba que el presidente le estaba generando un boicot a Joe Biden lo cual el presidente dijo no, no es un boicot a Joe Biden pero no voy a ser hipócrita yo impulso una política de paz de incluir cero racismo de unir fuerzas y voy a un evento donde excluyen a otros países que pertenecen a América pues entonces me convertiría en no más del imperio yanqui y yo no soy así prefiero morir de pie que vivir arrodillado por el resto de mi vida sabemos como es López Obrador ahora, aquí tenemos algunos tweets que dicen lo siguiente son muy poco honestos quienes hablan de que el presidente Andrés Manuel busca boicotear la cumbre porque eso decían que el presidente quería boicotear la cumbre lo cual es totalmente falso por lo contrario México garantizó su participación y el llamado a incluir a todos los países López Obrador dijo si no se incluyen a todos bueno, pues yo mando a Marcelo ahí está la representación de México pero yo no voy a ser parte de esta ficción o este montaje de no ser así va el canciller cual boicot México sigue participando pues bueno siguiendo tenemos que bueno, León Krauser salió a decir que López Obrador está del lado de Biden que ya puso su postura que es un dictador el famoso boicot como se le ocurre ponersele así al tú por tú a uno de los presidentes más poderosos pero si eso vamos creo que López Obrador es más poderoso que Biden en el sentido de que tiene un gobierno que lo legitima a diferencia del presidente de Estados Unidos que tuvo que hablarle inclusive hasta Barack Obama para ayudarlo a remontar en las encuestas pues bueno aquí está parte de la declaración que el presidente da a estos grupos opositores vamos a escuchar y dice así vamos a acomodar aquí espérenme tantito porque bueno aquí es cuando habla el presidente de los médicos cubanos vamos a escuchar 5 preguntas en medicina y aceptaban a los que contestaban bien 123 a los que contestaban bien 122 antes de poner lo del presidente la invitación a médicos cubanos que también bueno ahora que Joe Warren les levanta los bloqueos al pueblo cubano pues muchos quedaron bastante exhibidos vamos a poner las declaraciones que da el presidente Andrés Manuel en este sentido referente a la cumbre de las Américas que dice así vamos a escuchar a continuación espérenme un segundo y dice lo siguiente cumbre preguntarle presidente ya recibió la invitación para esta cumbre de las Américas también preguntarle en días pasados líderes de América Latina mandatarios han externado su respaldo están de acuerdo con su propuesta de invitar a todos los países entre ellos Xiomara Castro Alberto Fernández Luis Arce Evo Morales preguntarle si ha recibido algún mensaje también específicamente por esta propuesta suya de invitar a todos los países y en caso de que se excluya así lo decida quien organiza esta cumbre que se decida excluir alguna nación y acuda el canciller en su representación ¿qué mensaje llevaría el canciller a esta cumbre? ese sería el segundo tema presidente bueno yo tengo la esperanza de que se invite a todos y ha habido una actitud muy responsable de parte del gobierno de Estados Unidos porque no han salido a negar la posibilidad de que participemos todos incluso la vocera de la Casa Blanca mencionó de que todavía no se habían mandado las invitaciones y es cierto todavía no hay invitaciones no la ha recibido todavía no no pero no solo es mi caso ningún mandatario ha recibido invitación y creo que esto pues es parte de una actitud responsable de no hacer a un lado la propuesta que estamos haciendo muchos en América Latina para que no se excluya a nadie y yo tengo confianza en el presidente Valle porque es un hombre que busca la conciliación que busca el diálogo a no que porque